Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Hoy es un día de luto para la literatura dominicana. Falleció Marcio Veloz Maggiolo. Don Marcio, cuentista, novelista, ensayista, arqueólogo, antropólogo y sobre todo un gran ser humano. Falleció hoy en la Plaza de la Salud, según las informaciones suministradas. Lamentablemente, perdemos a una persona con una capacidad intelectual inigualable como la del doctor Marcio Veloz Maggiolo. Por otro lado, miren, para que ustedes vean, parece que la gente no aprende. Cuatro personas estuvieron a punto de perder la vida cuando trataron de atravasar en una camioneta del río Baja Bonico, en el tramo Puente que une los municipios Luperón con Villa Isabela, en Puerto Plata. Miren las imágenes ahí, miren la camioneta. Mírenlos ahí. Le pasó igual que a lo de la semana pasada en una jipeta en Santiago Rodríguez. Las cuatro personas que iban dentro del vehículo fueron rescatadas por miembros de la defensa civil, mientras que la camioneta, pues, hubo que remorcarla con un tractor. Esa es la realidad. Y eso es. Y eso es.